...con la localidad de Guayagualco, de Champilico, de Coahuistepec también nos están visitando. Bueno, eso es emocional, me felicitando porque está cada vez más. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener 42 participantes y en día de hoy en su totalidad son 72 participantes y que bueno, eso activa lo que es la economía en Antutón. Yo les agradezco a todos ustedes y espero que se la pasen muy bien en este evento. Comentarles también que en unos momentos más estará lo que es Línea Norteña y a las 10 de la noche estará presentándose el espectáculo del Internacional Carro Show. Y eso es para que ustedes se animen, ahora sí pueden tomar para acabar el ejercicio bailando y estaremos pendientes. Entonces, si me permiten, me van a ayudar a contar y pues siendo las 16 horas con 20 minutos queda formalmente inaugurado el tercer festival de la Feria de la Garnacha 2020. Enhorabuena y muchas gracias. Que se escuche fuerte el aplauso para nuestro presidente municipal, para todos los amigos y amigas y amigas que hoy nos acompañan. Muchas gracias, pero sobre todo gracias al pueblo de Alto Tocca por hacer de esta tercera Feria de la Garnacha un evento único en la región. Como ya lo dijo nuestro presidente, tenemos muchos eventos, tenemos amigos que nos acompañan de distintas partes del municipio, de distintos municipios hermanos. Y ahí está, que se escuche fuerte el aplauso, yo sé que están comiendo, pero el aplauso es para todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado esta tarde. Y bueno, también comentarles, tengo la oportunidad de mencionar que va a haber el concurso de los famosos dragones comentarles que el primer lugar para los hombres es de 3 mil pesos, segundo lugar 1.500 y tercer lugar 500 pesos. Pero como también hay mujeres que les gustan las garnachas y que hace un año tuvimos la oportunidad de que fuéramos testigos de una persona que se comió 30 garnachas, ahí ustedes saben si las van a mantener. Comentarles que las mujeres se dan el premio de 3 mil pesos, primer lugar, segundo lugar 1.500 pesos y tercer lugar 500 pesos. Pero también desde 2018 estamos haciendo la participación de los reporteros y que también los reporteros los vamos a hacer participar y que también va a haber premios para ellos. Entonces vamos a empezar a que los reporteros den la muestra y si me permite vamos a ver el recorrido y comentarles que habrá más sorpresas y regalos para todos ustedes. Que tengan muy buena tarde.